¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Alex Gamer y el día de hoy les traigo un video de Roblox, le bien de vehículos, antes de comenzar bien, dale like y suscríbete a la campanita, bueno, comenzamos el día de hoy, vamos a hacer la tercera parte, aquí en todos mis carros se hacen falta, vamos, a ver, no, no, es, es más macal, es más por favor, pero ese no lo había probado, por eso no sé, no, no, si es desde aquí. ¿Dónde está el auto? Este ya lo probé en este, ah, desde aquí me dejó el, este, sí, no lo creo, no, 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 no sé, le he probado, no sé, no, no, no sé, le he probado, de qué sé. Piense, aunque tenga lero, no gira nada. Chau, men. Oh, viejo. ¡Oh! Corrales mío, que ahí viene el guízo, en el guízo. Ok. Ahí está el guízo. Lo que sí no tenga mejorado es que me déjame ir muy troco, pero es caro. No, 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 no. ¡Oh! ¡Ahí está la emergencia! ¡Ahí está la amen 그게 ahí! sucesivamente 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 Unde ahí me gana ской Pero lo tengo mejorado ahí La Hammer la verdad que es un desperdicio No voy a ganar obviamente Tengo muy básico ¡Suscríbete al canal! 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 es una bastura lo digo y lo sigo manteniendo eso por qué no me pareció me iba a correr venme, ven por qué se me dañe no soporto no soporto es la mía es la mía amigo Vuelvo, vuelvo, vuelvo Chico Blanco, blanco Se veía fuerte ¡Oh, cómo suena! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Qué bonito! ¡Pero de todo! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Ibu, es chido, es chido! ¡Está mucho porrita así, le... ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tanto fica rociar. Pequitos, pequitos. Ya casi 100 carros. Yo no sabía que estaban ahí. Ahora sí. Amén. 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 ¡No, no, no! ¡Chao, Diego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué me doblé? Un pez tres. Milán. El lilac. Vale. El... Yokumaki. Sapura. Ah! Soy Yokumaki. Mk5. Mk3. MkMW contra Maglaren. Ay, eso es lo que pasa. Por la salvia, la salvia, la salvia. Mk3. 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 Mk2. Mk3. y ya 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 o O sea, es que nada más estoy concentrado y las carreras se ven de ellos, sorry. Lo mejor, viejo. Mucho, viejo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ay, ay, ay! Ya vienen cositas, ya vienen cositas. Ya vienen cositas, ya vienen cositas. No, porque ya voy a ganar. Ya viene cositas, ya vienen cositas, ya vienen cositas. Ya vienen cositas, ya vienen cositas, ya vienen cositas. Ya vienen cositas, ya vienen cositas.